Bueno, gracias Paula, gracias Diego. El tema de hoy es hepatitis B. La hepatitis B es un tipo especial de hepatitis viral, distinta en su mecanismo de transmisión a la hepatitis A. La hepatitis A, que es la hepatitis endémica en nuestro país, es una hepatitis transmitida por vía fecal oral, mientras que la hepatitis B se transmite a través de fluidos orgánicos, se transmite por vía parenteral a través de la sangre, e inclusive tiene un mecanismo de transmisión sexual a través del semen, lo cual la constituye en un tipo de enfermedad de transmisión sexual. Desde el punto de vista del cuadro clínico, la mayor parte de los pacientes que se infectan con el virus de la hepatitis B, cursan la infección en forma asintomática, es decir, no presentan ningún tipo de manifestaciones. Hay un pequeño porcentaje que sí va a presentar fatiga, adinamia, dolores musculares, fiebre, pérdida del apetito, e inclusive lo que denominamos histericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, característica de las hepatitis agudas, la orina de color oscuro, que médicamente se llama coluria, y la materia fecal de un color más claro, que médicamente se denomina hipocolia. Pero probablemente lo más importante respecto a la hepatitis B es que prácticamente menos de un 10% de los pacientes que contraen la infección por el virus de hepatitis B pueden evolucionar hacia la cronicidad. Y allí es donde realmente está el verdadero impacto en cuanto a la hepatitis B, ya que estos pacientes que desarrollan la forma crónica de hepatitis B tienen una mayor frecuencia en cuanto a la posibilidad de desarrollo de cirrosis y de cáncer hepático, lo cual obviamente constituyen dos formas graves de enfermedad hepática. Existen tratamientos para la hepatitis B, existen drogas antivirales como la amigudina, entecavir, existen otras drogas que son moduladores del sistema inmune, como los interferones, pero quizás lo más interesante para destacar sea que existen formas de prevenir la hepatitis B. Por un lado tenemos una vacuna, una vacuna altamente efectiva, una vacuna desarrollada por ingeniería genética que tiene un 95% de eficacia para la prevención de esta enfermedad, y que en Argentina la tenemos en el calendario oficial de vacunación y que todos los recién nacidos la reciben. Y por supuesto, toda aquella persona que se encuentre expuesta al riesgo, por ejemplo, personas en edad sexualmente activa, personas, por ejemplo, los trabajadores de la salud que están expuestos, digamos, a accidentes cortopunzantes y demás, deben recibir la vacunación anti-hepatitis B. Y por supuesto, si tenemos en cuenta la vía de transmisión, sabemos cuáles son aquellas conductas que debemos adoptar para prevenir esta enfermedad. Por ejemplo, al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, el uso de preservativo, por supuesto, cumplir con todas las normas de bioseguridad, sobre todo en aquellos trabajadores de la salud que manejan fluidos orgánicos potencialmente infectados con este tipo de virus. Muchas gracias.